Hola amigos de JacobHP, soy JacobHP, ando bien encabritado, voy para la casa que tengo aquí en Palmares de ambos juntos para que vean que no les miento, ahorita los voy a apuntar como dice el título mi inquilino me bloqueó de las páginas, me bloqueó de Facebook, me bloqueó de todo, no sé por qué motivo voy a ver cómo me va a entregar la casa y los voy a apuntar si tú eres víctima de que tu rentero te está entregando la casa una cochinada, repórtame y lo vamos a quemar bien feo aquí los voy a apuntar para que se gane dinero comparte lo más que se puede hacer en vivo, ese en vivo se va a tratar con ganas confrontando al gringo nopaludo, vamos a ver si el vato está aquí si el vato ya me bloqueó de Facebook, me bloqueó de WhatsApp, ¿qué significa? que ya se fue de la casa o crees que sigue aquí desde el día 20 no me ha pagado la renta, no le cobré depósito yo leí la mano, leí quebrada, le hice un descuento de 40% Luis y aquí ando, ahorita voy para Palmares, ando encabronado, encabronado el vato me bloqueó Luisito, los voy a apuntar dos veces, todos entran dos veces en esta transmisión, dos veces comparten porque les conviene, dos veces los voy a apuntar para la rifa de dinero entre más veces te apuntes más fácil es que ganes dinero vamos para acá, nos viene encabritado, viene un cabrón neta que ni el sol me calienta, el sol no me calienta vamos a llegar aquí a la casa, ya voy a llegar, aquí me voy a dar la vuelta se va a poner bueno chicos, porque si está este famoso gringo Nopalú no se la va a acabar aquí llevo el machete, llevo martillo, llevo hacha también neta llevo un hacha, checa atrás vamos a checar aquí chicos, chequen bien chicos chequen bien neta que llevo un hacha, ahorita se lo voy a mostrar vamos a checar la casa, miren aquí está la casa vamos a ver en qué condiciones me las está entregando cómo me está entregando la casa este la casa, na, chinchero hasta le quitó el medidor, no tiene medidor le quitó el medidor, chinchero, que destrozo me hizo ay, ay, ay te digo le das la mano y te agarran la famosa pata agárramelo espérame chicos, espérame dice aquí, pártale su mando si vamos a partir su mando, agárame el celular vamos a partir su mandarito, los apuntó chicos vamos a partir su mandarina ves por allá, vamos, vamos a confrontarme a la máquina, vamos vente vamos a checar aquí chicos, chequen bien miren, ahora tenemos que ir en directo para arriba a la máquina chequen ay, cagada, pero chequen bien cagada de perro, me entregó un hacha, chequen bien a la máquina chequen como va a estar entregando la caja de garcía o sin una de las cagadas chequen bien vamos para arriba, vamos, vamos ay, me encadronado, a ver aquí la fileta, la pitetita, la pitetita chico, de un buen plan, le doy la mano y me agarran la pata que mira la madre ay, una agua si hay que está pasando, aquí el vato pisteaba y de hecho el vato es gringo, pero el gringo no paludo porque es de aquí, pero allá nació vamos a ver la parte de adentro como está vamos a ver la parte de adentro como está si, ahorita lo voy a apuntar, vean si chico, compartan pero no se corta la traducción no, pero acá arriba no se corta, acá arriba no chequen bien chico, viene la basura mira mira mira, abajo mucha cagada de perro mira mira, no tuve el escarro, dame la llave, no me dio la llave que está pasando, ya me dio a la máquina vamos para acá adentro ahorita lo voy a apuntar chicos lo voy a apuntar muy encabronado ay, ay, ay y aquí es un vitro piso roto, roto che, aquí y no hombre chicos, te agarra aquí el clóset chequen chicos, no mames chicos de buen plan le estoy rentando la casa, viene ya no está, ya se peló el vato, se peló chinchero ay, ay, ay ay, ay, chingada madre esto me paga por confiarme, también yo para los próximos renteros ay, 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 chingada madre está horrible aquí chequen bien como me están entregando por Dios santo miren miren eh, que unos puros eh no, me dejó unos puros creen que con esto me va a contentar ¿a quién le gustan los sabanos? ya, de perro déjame como uno ya, de perro ¿cuánto valen estos? no sé, como 15 pesos ¿tienes el pan en tono tan caro, chinchero? nunca he fumado esto, yo en la meta nunca he fumado esto el baño está lleno de... ¿el baño? ay, güey ir en el baño ira no mames a ver, vamos para acá tanto que me esfuerzo a atrasar niña a los renteres me llevan una pinche pata ay, es una curaja esto es un pato, chicos para unos niños ahorita lo voy a apuntar, chicos no mames esto da curaja da curaja ay vamos a ver vamos a ver la cagada de abajo ahorita vamos para acá ahorita lo voy a apuntar, chicos chequen bien déjame abajo espérame aquí voy a bajarme voy a ir a la banqueta para que no se corte la señal voy a checar abajo ahorita las apunto, chicos ay, ay, ay no, hombre entró un asco aquí, un asco cucarachos a ver, acá afuera ahorita, ahorita ah, mira cagadas no puedo creerlo, chicos ¿qué está pasando aquí? chequen bien aquí, chicos hasta el medidor me quitó chincheron hasta el medidor chincheron me quitó el medidor mendiga ay, ay, ay se pasaron de lanza no, hombre no, chicos se pasan de lanza en serio no puedo creerlo la renta de 10 mil 10 mil pesos de 10 mil pesos al vato se la dejé en 6 mil 6 mil por mes me estaba dando 6 mil por mes pero nunca me dio los 6 mil siempre me dió 5 mil 4 mil 5 mil 6 mil y yo de menos que me la creo chequen no está el medidor quitó el medidor todavía descarado no sé qué fue lo que pasó aquí sin ganar madre ay, ahí me lleva ahorita lo voy a apuntar chico, ando bien encabronado no puedo creerlo ay, ay, ¿por qué yo soy bien bueno y me tratan así? chequen las cagadas chequen las mendigas cagadas miren las cagadas chequen las cagadas chequen cómo está aquí vamos al tinaco aquí chequen bien chicos ahorita lo voy a apuntar todo, chequen es algo injusto que yo voy a emplame porte bueno me iban a yo la casa se la entregué limpia y mira cómo me la está entregando ni mínimo no dice pinche gringo no palero no tuvo respeto ni el valor para darte las llaves en persona no tuve el valor no tuve valor se pasa de lanza la casa yo antes la rentaba en 10 mil y este gringo me dijo yo te voy a dar 6 mil pesos por mes me comprometo me dijo yo me comprometo a darte 6 mil por mes primer mes yo le dije bueno si quieres te aguanto una semana o un mes por el depósito se le juntó el depósito con la renta y me pagó la renta el depósito me lo hizo de agua es que cuando uno se porta bien con los renteros te agarran la pinche pata no puedo creer voy a ver arriba a ver cómo está me paso para arriba voy a irme arriba que está hacia arriba mejor te voy a irme un grito agárralo ahorita me lo hagas tu nomás ahorita yo me voy y estoy para arriba que está hacia arriba mejor me dejó un perro muerto alguna cosa necesito checar también mejor me dejó un muerto un cabave ven de para acá para que me vayan espérame chicos voy a subirme para arriba ahorita los voy a apuntar espérame voy a ver cómo me están entregando la casa allá arriba también necesito checar arriba porque arriba hay casa me tengo que subir no tiene escalera no le voy a poner espérame chicos estoy en la parte de acá arriba chicos vamos a ver cómo me están entregando la casa neta neta cuando uno se porta bien con la Argentina un gato muerto aquí un gato muerto un perro muerto un perro muerto como le dije aquí iba a haber un cadáver hay un gato muerto aquí un perro muerto arriba del patio checaré un gato muerto checaré un gato muerto un cabronado esto me da como impotencia que cuando tú tratas bien a la gente a los clientes cuentas a 10 cuentas a 10 cuentas a 10 ay 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 me siento de la patada chequen bien chicos aquí estoy en Palmares chequen bien cómo me están entregando la casa estoy aquí en el tercer piso allá se le entregue Palmares estoy en el tercer piso chequen todos los destrozos que hizo y no me pagó la renta se peló chequen bien aquí estoy en el área del tercer piso aquí es tercer piso aquí voy a ser tercer piso ya se levantó aquí el cuarto para rentar mañana voy a venir aquí chequen bien aquí cómo está la alberquita me voy a bajar mira mira eh la buena buena limpiada la casa eh ahí estábamos para la parte de abajo los vecinos me están conociendo aquí ya este es el famoso Jacob el que hizo la casa él solito de hecho yo solito aquí me la refa haciendo lo que es la casa chicos no es fácil de tu propia casa búscalo Jacob el vato ya se peló se fue para Houston el vato de Houston si iba a trabajar aquí si iba para Houston pues es un cochinero lo que me entregó aquí chinchero chingada madre me lleva la madre no mi madre no la madre chinchero cómo me bajo aquí me voy a quitar esto chinchero este qué es es un cablo qué es chinchero a ver me voy a bajar a ver si no me la parto espérame a ver me voy a bajar a ver si no me la parto a ver déjame abajo si me la parto ya vale a ver a la máquina a ver si no me la parto chicos si me la parto bariñón guía porque ya me la voy a partir aquí ahí voy para abajo ay 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 a ver si no me caigo si me caigo ya va el choricillo vamos para la parte de abajo ay 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 ya no me caí chequen bien chicos espérame vamos para acá para checar acá vamos para acá vamos a checar la parte de acá chicos tranquilo para apuntarlos acá dentro están ahí los voy a apuntar de hecho yo tomo un libe hace como unos tres meses recuerden que el vato no me pagó la renta una vez y lo quise quemar y ahí se cansa a ver su cara hace como tres meses ya había tenido este problemilla y el vato me dijo no yo te voy a pagar te voy a pagar no me dejó los colchones de hecho mi abuelo ni vi aquí si mi abuelo pero quien sabe para que ocupaba la casa a lo mejor para drogarse ese chanchancha porque nomás son los puros colchones los voy a apuntar cuando vienen encabronados chicos te imaginas tu renta tu casa y te la entregan toda fea los voy a apuntar aquí a ver chingada madre neta neta que da coraje porque es una serie de abusivos de este mil así para apuntarnos los voy a apuntar chicos neta neta ya mañana garrocito ya mañana voy a venir con más caldo para apuntarlo chicos la mera no mañana vengo con más caldo quien quiere venir mañana a ayudarme a limpiar la casa alguien que me quiera ayudar a limpiar la casa mañana alguien que me quiera limpiar la casa mañana vamos a apuntar a que te ayude la güera a limpiar apenas contactarla la voy a marcar más tarde por teléfono a ver que dice la güera güera reparte güera donde estás güera güera tóxica alguien etiqueta a la güera para que se conecte chinchero Luis Calderón Luis Calderón Luis Calderón ya está Luis Calderón a quien más voy a apuntar todo un rorro muchas gracias soy un rorro ay 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 a ver chicos estoy apuntando chicos a ver a quien apunto a quien apunto en este gran jarderno me la entregaron me la entregaron llena de cagada de gallina el rentero anterior me la entregaron llena de cagada de gallina y ahora me la entregaron de cagada de perro chinchero chicos esto no se hace chicos más respeto a su futuro presidente chingada madre aquí cae aquí ñado no hombre chico neta 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 que le pasan de lanza vamos a apuntar a ver que harías tu ahí a la que rendes tu calle te la entregaron te echa un asco ay oira y el medidor me lo quitaron a la gama que paso con mi medidor como puedo conseguir un medidor a ver cobra 10 mil por mes si nos vale la verdad alguien que me diga como puedo conseguir un medidor me robaron mi medidor lo delgasteado chinchero a ver como le hago mi medidor de luz chinchero de abajo como esta no esta ya te imagino que se le llevo para un toque es que chicos se andan robando medidores de luz para un toque para un grifo chinchero y bueno esta lenta que me siento para ponerla para que te rebajes mientras se lo voy a contar aquí si si para una chillona se pasan de lanza voy a apuntar aquí ay eso nos va y esos que son no se los vanos o que son nada mas le gustaba mucho esto miren quien me ayuda y les pago con esto quien me quiera ayudar mañana les voy a pagar con habanos y el otro también los camisones no mas chicos quien me ayude les voy a pagar ahí si me quieren ayudar a limpiar les voy a pagar con habanos nada te voy a regalar habanos te gustan los habanos son habanos así quien me ayude no nos iba a amar si chequeme los habanos porque eres tiene mujeritos es para que son por lo mejor o que no ay ya le cayó polillas ay no que le queden polillas a los habanos se van a quemar las delgaceadas las polillas ahorita los apuntos chicos trato de ser feliz ahorita pero a la vez me siento mal porque me entregaron la casa toda fea yo vine para mostrar la casa para rentarla pero mira si no tiene medidor como voy a poder rentar la casa alguien que me contacte el de la CFE para que vea como voy a llegar aquí a esto cuando vienen cabronadas pero esto no se fuma así le tienes que quitar ese pedazo no pero chinchero espérame chinchero ese no se fuma así es que esto se quita esto pues quíteselo pues necesitas una cosita como corta uñas para que le quites eso como una tijera déjalo a pago hombre no para el medidor tienes que este chinchero lo bueno que tengo es unos compadres directivos de ahí administrativos voy a checar con los administrativos ahí para ver que va a pasar o que onda neta neta me siento bien déjalo sacando aquí voy a poner chinga madre me cayó mi lente los voy a apuntar déjalo se apunta aquí tengo el celular aquí a ver chicos vamos a apuntarlos aquí me da el aire o mejor me salgo afuera no mejor aquí porque afuera hay música y me van a tomar el IBE los voy a apuntar Juan Javier Rodríguez Juan Javier Rodríguez apenas mañana traeme un tanque de basura de los que tengo yo en la camioneta y me llevo toda la cagada de perro todo lo que haga ahí ahorita me voy a llevar toda la basura que veo aquí me la voy a llevar porque si la saco para afuera los perros la van a arruñar no la dejo afuera digo que la basura la voy a bajar para afuera ahorita ¿eh? ¿qué ropa? te digo que ni vivían aquí hombre no cae aquí hombre chica aquí arriba aquí hay más chica aquí arriba a ver una pizza aquí toda orgullida una con caca de ratón mira si tendría la cola o qué pedo mira hombre qué desastre neta neta comí mucha pizza me va a curar me va a curar no cae tengo que venir más tarde voy a venir en la noche a montar toda la casa ya que para mañana no venir para mañana a dedicarle tiempo a mi niño ahorita voy a ver ¿quién me ayuda a venir para acá chicos es una hora más que me quieran ayudar a limpiar no se pasan de lanza neta chequen bien ahorita los apunto una recorrida más chequen chicos miren ¿quién sabe? pero a lo mejor si no hay muchas pizzas a lo mejor metí en casa como tipo pues ya ven aquí me han ahorrado una pinche cerveza mira ay 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 para mí que sí a lo mejor la estaban ocupando para meter gallinas aquí ¿quién sabe? porque está todo aquí un caos a ver porque hay mucho papel se me hace raro una lataza de baño a ver si voy a traer ácido muriático para limpiar aquí ahorita me traen un bote de basura y voy a venir a limpiar ¿quién me quiere venir a ayudar a limpiar chicos? hay cótex también no manchen chicos neta en buen plan bueno déjenos apuntar ya ya los voy a apuntar chicos chequen aquí me voy a apuntar todo lo que estuvieron compartiendo la casa si los vale o no chicos claro chicos si los vale tienen alberca chequen la parte de afuera un recorrido bueno déjenos apuntar déjenos volteo chicos no me voy a decir bueno lo quiero apuntar una vez ya para venir le renté la casa un matrimonio un matrimonio como de unos 38 años el barco tiene 38 y su mora tiene como unos 38 años también vinieron que son gringos que la agave somos gringos chicos yo y mi esposa queremos la casa te la queremos rentar te vamos a pagar puntualmente somos fans tuyos de 10 mil pesos le digo yo me dijo te damos 6 mil me están mandando 6 mil primero mes me dieron 6 mil segundo mes me dieron 6 mil no primer mes me dieron 6 mil segundo mes me dieron 3 mil tercer mes me dieron 3 mil el cuarto mes me dieron 3 mil y el quinto mes me dieron 2 mil o sea que onda le di la mano nunca me pagaron los 6 mil los desgraciados y yo de mento de mento tú eres bueno te pasan puras tragedias voy a ser malo chicos me van a conocer mi carácter malo van a ver como es viejo de malo cuando soy cabrón soy cabrón chico 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 rocío déjenos apuntos para que se me pase coraje rocío lópez ya apunté a rocío lópez como te llaman otras japonesas como te llamas si estaba diciendo una cosa me dijo el vato ahorita no tengo para el depósito aguanta me dijo te voy a aguantar una semana a lo mucho un mes ok nada mas porque eres seguidor mío y eres fan mío supuestamente era fan mío y ahorita me bloqueó la chingada me bloqueó y cuando se le secó el día 20 que le tocaba la renta me dijo oye te tengo lo de la renta mas ya no me dio el depósito a la calle si el depósito valió vale madrid no valió chico chiquen bien chicos esta casa ahora que la rente espero rentarse a unos profesionistas o gente que realmente trabajen en Broby pero que no sean mamones porque los de Broby sacan chingos de dinero y después va que ay 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 déjenos vueltos ya los voy a apuntar si ahí está nenita Hernández a ver nenita de hernández ya te apunté nenita Hernández ya estás apuntada ya estás apuntada nenita Hernández bueno voy a dejar la ventana abierta para que se oríen porque no huele a gacho me voy a ir y más tarde voy a venir quien me quiere ayudar a limpiar la casa en una hora más vueltos los tanques de basura y todo eso pues vámonos a la vámonos a la vámonos a la vámonos a la así deja la ventana chinchero las puertas si ya se déjala vamos para allá chinchero como me dejaron la casa toda fea a ver acá atrás quiero ver atrás quiero ver acá atrás una papita chinchero chinchero cómo está acá atrás mejor hay un muerto vamos por allá a ver vamos a checar acá atrás cómo está atrás cómo está atrás no quiero ver acá cómo está cómo está y sucio a ver a la máquina mucha basura aquí me cago en la maldita leche con gusanos está horrible pésimo con telarañas no hombre está horrible no aquí hay telarañas me manchó chinchero mucha telaraña ay ay ya chinchero ay ay ahí loco con cagada no mejor se manchó telarañas mi lente se los trae verdad me da un coraje me da una tristeza déjale pongo que andaba hoy a la puerta lo que traigo ahí llaves a ver cuál es de ratito voy a venir como quiera me traigo un tomo de basura no lo bueno yo traigo llaves siempre el medidor no está chinchero no está el medidor para qué quieren un medidor chinchero se pasan de lanza vamos a tomar viva la casa chequen chicos ahí vemos la casa está grande la casa ahorita un rato más voy a venir quién quiere venir me ayudar chicos de hecho yo por eso en los en los cuartos pido chicos ahorita un rato más voy a venir quién quiere venir para acá chicos alguien que me quiera ayudar más de ratito aquí a venir a limpiar alguna tóxica o la futura dama aquí que me quiera ayudar una mujer que se compromete a ayudarme va a ser la primera dama quién me quiere ayudar o un hombre que me quiera ayudar va a ser el primer ramo también también se puede un primer dama sí primer dama pues no hay problema nada más le cortamos el famoso petillo y ya ya sea su mujer más con que me quiera la mujer que es un hombre que de repente quiere ser el primer dama pero requisitos que no tenga el famoso ya sabes cerrión el famoso cerrión porque esta tienda que no está peligroso Cervantes avisen cómo me entregaron la casa ay 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 bueno vamos a poner el aire dejen pongo el aire me entregaron la casa hecha un asco a ver Airam Cervantes voy a apuntar a lo que a lo que no he apuntado ok agármelo así chequen chicos lo voy a apuntar vamos a apuntar a Omar Villanueva Requena Omar Villanueva Requena ya apuntar Requena Airam Cervantes Airam Cervantes quién me quiere venir a llamar de rato si alguien me quiere llamar de ratito aquí voy a venir chicos paso por ti para tu casa cómo te llama la letra japonesa la letra cursiva no sé cómo se llama cómo te llamas para apuntarte a mí que vato nunca vive aquí ve que no dile a la güera que así como pide que siempre ayuda ahora le toca ayudarte sincero que la güera trabaja la comprendo porque la güera va a trabajar chicos primer dama si nomás le cortamos de chirrillo ni se hace dama yo no no hay pego nomás con si un hombre me quiere y quiere ser la primera dama que se corte famoso chicote y ya la acepto como primera dama bueno chicos vamos a darle duro ya que ya los apunté chicos vamos a transmitir vamos a irnos hasta allá y ya los vamos a un recuerdo aquí a palmar ya para ir no chinchero ay ya ya me que mal como me entregaron la casa toda fea de ratito chicos quien me quiere venir a ayudar quien me quiere venir a ayudar me entregaron hecho un asco la casa peor que la última vez que la renté peor peor se pasaron se pasaron todavía te di lo que te dirá el primer mes me dieron seis mil amigo aguantame con la casa yo te ayudo amigo seguro más tardadita para hacer una buena limpieza porque te te tienes que poner cubrebocas porque nos vamos a guacarear como ves Carla Figueroa como ves que me he entregado en la casa te he hecho un asco así te entran la cola Carla Figueroa Carla Figueroa Figueroa ya ponenla aquí aquí tienen el ponche yo casi tendría la cola Lisset Santiago Lisset Santiago Lisset Santiago Trejo Gianni Fuentes Gianni Fuentes ahí está hombre no que coraje que potencia neta neta de no poder hacer nada porque no traigo ni para limpiar ahorita como quiero venir a limpiar pero a bolis no me lo traigo bolito mi niño puede casi una infección porque está feo para un niño si tiene que ponerse cubrebocas pero para un niño mejor que me acompañe alguien en adulto hay mucho tráfico aquí chicos neta pero ensen chicos nuestro camino aquí es 1 y 1 ya pusieron alto pasale 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 pero que le dé chance lo de al lado porque si no le dé chance la pueden atropellar como la sobrera dejó de la sobrera me imagino que el vato le dio chance de ir para el día el día iba en corte y los atropelló es lo que por eso pasa en los accidentes lastimosamente así hay mucha gente ahora que me bloqueé mi página la otra y pueda tomar fotos voy a exhibir las fotos de él el vato me puso un audio yo como quiera soy de Estados Unidos y aunque me quemes en México eso no me afecta dije ah chingado no te afecta que te queden en México yo tengo amigos de Broby tengo amigos de McAllen tengo amigos de varias partes de Estados Unidos a veces que te quemen en Estados Unidos también para que no te renten una casa ahí en Estados Unidos el vato me dijo a mi me vale que me quemes ahí en México acá porque yo no voy a venir para Estados Unidos ah la máquina si escucha ese auto que me dijo o sea que al vato le vale que lo quemen en México porque el vato se fue para Estados Unidos porque gringo yo voy a rentar una casa en McAllen allá voy a irme para Houston para Dallas dije ah bueno si alguien es de Dallas que lo queme en página de Dallas que lo queme en página de Houston porque no puede haber un gringo si aquí me quedo mal te imaginas que le quede mal una casa de renta allá chinchero neta neta chingo de coraje que con sacrificio vienes tú a rentar tu casita para generar tu dinero para regalar a la gente que necesita y después se ponen sus moños que opinan ustedes el vato me dijo ayer el último audio me vale que me quemes acabo que yo soy de Broville yo soy de McAllen soy de Houston soy gringo y me voy a ir para allá bueno entonces que este este libre llegue a manos de gente que sea de Broville gente que tenga página de McAllen de Houston de Dallas de todo Texas para quemarlo en todo Texas porque no es justo chicos como me entró el vato dije por razón no saco el dinero que por razón no me alcance porque estaba perdiendo mucho dinero en la casa me dio 3 mil me dio 3 mil otro mes 3 mil otro mes y los 6 mil y luego tiene alberca y luego quito el medidor todavía de seguro fue porque no creo que cuando la luz se quita el medidor la luz se le pone una tapa porque si el vato no paga luz no paga nada lógicamente le pone una tapa ahí con candado ¿dónde? ¿dónde es? ¿quieres ir para allá? ¿ya tienes todo ya? ¿todo listo? ah pero te tengo que ir para la casa para ir para el queso ¿o no? ¿a dónde quieres que te llevar? ¿para allá? ah sí porque son toda la reña te quedó debiendo sí me quedó debiendo porque no le pedí depósito porque yo de buen samaritano no le cobré pero a partir de hoy me queda experiencia ustedes también chicos cuando rentan una casa un cuarto un departamento mínimo pídele depósito mínimo aquí voy a pedir cinco mil cinco mil ¿no? cinco mil ¿cuánto? unos diez mil diez mil porque tener una casa como esta es un lujo ¿sí o no? no cualquier gente me va a rentar una casa como esta tiene que ser una gente profesionaliza que se coopera entre varios voy a comprar cloro pinoli hace un muriático para la tasa de arriba ¿no? chicos hazme una lista de lo que voy a ocupar aquí hazme una lista y te voy a apuntar dos veces Jacob vas a ocupar escoba ácido muriático recogedor trapeador vas a ocupar pinol cubeta tanque de basura guante de látex para que van a agarrar las cacas alguna cosa y los papeles del baño bolsas negras pongan una lista de lo que voy a ocupar chicos lo que sean fans de Jacob porque es un asco que me hayan entregado la casa es un asco yo digo que a lo mejor hoy no digo que para que mañana cumpla las cosas si porque no hay luz quito el medidor no voy a tener luz hasta las 8 para las 8 no va a haber luz ahorita ya no me esperame a mi temprano de día porque no va a haber luz no me estoy bien dormiendo a la paleta me siento mal me siento que no me calienta en el sol con ganas de tener a ese pinche renter enfrente de mi se pasó el lanza de renter no me lo quiero llorar no se que como me siento me siento de la chingada pásale pásale hazlo a la carrera chinchero pásale te toca a ti te toca a ti espérate ahora si me toca a mi espérame moto me toca a mi moto voy transmitiendo moto te puedo quemar si soy futuro presidente dice fabuloso desinfectante mucho ácido y dejar veneno para las cucarachas si hay veneno para las cucarachas y ratas tengo un veneno que me costó 180 pesos pero más se mata de todo mata de lagarticas me lleva la famosa pica digo que con una caribe me relajo a ver chicos quienes de palmares aquí de palmares alguna seguidora alguien que sea de palmares que me quiera ayudar aquí más en corto para que venga para acá vengan todos los palmarenses ayudar al DJ cochepe yo aquí me inicié chicos yo aquí inicié mi vida cuando nací casi cuando me junté cuando me cantoné ahí viví yo esa fue mi casa se imagina ahí los vecinos me conocen como me la rifaban chinchero alguien me quiere ayudar que sea de palmares ya voy a dejar de transmitir chicos para platicar aquí con la famosa amiga amigocha que está al lado de mí que me vino aquí a tirar parito a venir para acá con la famosa con la bachita con la bachita a ver chicos dejen volteo la cámara chinchero neta neta yo me voy a suicidar neta neta a ver gente oye te apunto me dan gananas me dan gananas me horco ¿qué consejo me das tú a ver ¿qué harías tú si yo te digo oye me quiero horcar porque me dejaron un desmadre ¿qué consejo me darías tú a ver? se limpia la casa y se vuelve otra vez a ver ¿qué harías? no te orques tú eres el futuro presidente ¿cómo se va a horcar el futuro presidente? ¿qué ejemplo le está poniendo el futuro presidente a los matamorenses? así es es que neta da coraje es que yo doy en la mano me agarran la pata neta neta vamos a voltear la cama para que no me miren llorar para que no es bueno que miren llorar a su futuro presidente si pero la luz que tal si el vato dejó de ver veinte mil cincuenta mil pesos de luz chinchero voy a ver llevar ¿qué onda? ay 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 me lleva ay 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 yo ya te apunto en ese semáforo de acá mira te apunto Natalia Villanueva que ando que no me calienta en el sol la única que me puede calentar sería la la tóxica ¿no? sí una tóxica por ahí ¡ah! no es cierto no cabezo la gente si quieres una tóxica yo me siento que en el sol me calienta pero me dicen la tóxica te va a calentar chico ves con la tóxica no tóxica no quiero yo quiero una que no sea tóxica chico ya vamos a llegar aquí si la casa es grande chinchero yo ya te apunto Luis porque voy manejando pero estoy seguro que vivía gente el vato no vivía ahí se ve porque si el vato viviera hubiera estado limpia la casa se mira como que tenía gente ahí como que el vato espatero espatero barra el güey y como que ahí metía la gente que se llevaba para la tóxica si porque más tienen puros colchones ustedes como ven chico así así como me entregó la casa creen que él vivía ahí o no vivía oye que ahí no vivía ahí hay para mí que a lo mejor metía gente alguna cosa o qué es lo que pasó ahí pues cuando la gente vive en realidad ahí te entregan la casa limpia al menos que sea una persona cochina sucia también hay personas sucias asquerosas que viven parejitas pero no hombre no quieren tirar basura porque se quieren ahorrar la basura no le quieren pagar al caballito porque se quieren ahorrar ahí eran Cervantes vente para acá cuando vienes para Matamoros tú me dijiste voy a Inceptive para Matamoros para que me rendes un cuarto ya rente los gatos ahí nada vente para acá chinchero cuando vienes pegue chinchero no seas tóxica estoy hablando con mi amiguita Ayrán Cervantes una fan chinchero por eso no quiero tener tóxica porque luego luego se ponen celosas Ayrán cuando vienes para acá chinchero bueno ya voy a dejar de transmitir ya voy a dejar de transmitir que razón chinchero el amigo se trató de la casa ya aquí nos salimos fuera de Huacán ya vamos a finalizar a ver ya traes otra tóxica es que es bien tóxica se me hace que ya ya te voy a dejar tóxica porque no no es bien tóxica me pellizcas en mis huevos los huevos no se pellizcan ni el pinto chinchero no me pellizcas el huevo no no se ya ya déjense mujeres tóxica no le pellizquen el huevo a su futuro novio esposo porque esas son las partes más débiles del hombre si chinchero no el huevillo no el huevillo lo más delicado ya paró el morrelón el famoso morrelón mi compadre morrelón a quien paró a quien paró el morrelón el morrelón de la abundancia chinchero el morrelón bueno chicos ya me voy a ya voy a finalizar más de ratito voy a transmitir chicos a ver si vengo para acá más tarde mándame inbox a mi facebook porque la verdad me siento mal si de repente va el enlace noticia me dice jacob se quitó la vida chico no te quites la vida chinchero la vida se valora chico voy a estar como la señora que se agüito que le quitaron a su nieto te acuerdas la que salió es que una señora es que una señora déjalo ir para acá quieran que te deje allá en la tacuita donde es donde te voy a dejar chico ya voy a finalizar ok chicos tengo que tener un poco de privacidad ok denme consejos por vía inbox porque si jacob amanece a lo mejor que jacob se ahorcó de alguna cosa ustedes no me dieron consejos buenos imagínate que sea presidente con un tóxica ni siquiera te va a dejar si por eso no quiero tóxica te imaginas ya que sea presidente y yo ni de broma me voy a quitar la vida ni subsidiar porque hay motivo porque la vida se valora y se vive una sola vez chinchero ya vamos a voltear la cámara ya para finalizar adiós chicos adiós juntos unidos por un mejor matamoros una mejor república mexicana habiendo hechos no palabras adiós adiós